Hola amiguitos, bienvenidos, espero que se puedan ver mi video. Hola, 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 mi nombre es Blanca, yo soy de Ecuador, estoy casada con una persona de Inglaterra, mi esposo es de inglés, así es. Y en este video les voy a mostrar que las manzanas de aquí en el Reino Unido, de aquí en Inglaterra, ya están listas para cosechar. Miren, vean en mi video el otro, ya les voy a poner un link, ya saben, siempre les aparece por aquí. Y ya les voy a mostrar más de este bonito lugar, es un lugar donde tiene un montón de frutas, de manzanas, árboles de manzanas, de peras, de ciruelas. Las ciruelas ya se han cosechado, pero les voy a mostrar las otras frutas antes que se caigan todas. Gracias por acompañarme, gracias por suscribirse y ya les muestro más de este lindo lugar. Así es amigos, estamos ya a septiembre, muy cerca de cosechar estas hermosas, hermosas manzanas, miren. Hay diferentes tipos de manzanas aquí, hay unas de cocinar, otras de comerse, otras para hacer diferentes recetas. Esta por ejemplo es la de cocinar, miren. Esta es para hacer pasteles, para hacer cakes, pasteles, tartas. Miren, así es como se ven las manzanitas acá. Vamos a ver otro tipo de manzanas también. Tenemos esta manzana roja, esta sí ya es la de comer, o sea, para llevarte como en tu lunch. Miren, esta es perfecta para comer o hacer una ensaladita de frutas. La otra, la verde, es un poquito como agria, entonces, pero esta es más dulce, miren. Miren, las manzanas, también se pueden ver este tipo de árboles en los parques, en los senderos. Las manzanas acá son gratis, miren. Si te vas a un parque o una reserva y puedes ver manzanas así, puedes cogerlas también y comértelas. Qué bonito, ¿no? ¿Qué les parece? Me comentan, me comentan. Me comentan, 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 me comentan, me comentan. Así es, amigos, espero que les haya gustado mucho el video que les compartí. Esto fue durante la primavera, pues ya vieron el florecimiento de los árboles de manzanas, peras, ciruelas En Ecuador le conocemos como la Claudia, pero también se dice ciruelas Y aquí pues hoy me encuentro, estamos a septiembre, ya vamos a entrar en el otoño Y en esta época de otoño pues es muy, es muy, pues aquí se cosecha bastante las manzanas, las peras Aquí hay bastantes peras, bastantes manzanas, que incluso la gente te las regala Así es que estoy en este huerto, veas en los videos de mi huerto, ahí les voy a poner unos links Pero van a ver que pues hay muchas cosas, también de Inglaterra, muy bonito, los huertos Y bueno, pues mírenme, con los pelos parados ya saben, pero no importa, ya saben, gustosos de mostrarles que estamos aquí Aquí hay muchas manzanas, muchas peras y es muy bonito también porque esto también, como les digo, también hay muchos árboles de pera o de manzanas en los parques La gente se puede ir a recoger manzanas, es gratis Ya les voy a mostrar también como aquí hay tantas manzanas que se caen en el suelo, miren y se pudren Las manzanas de acá son muy baratas, en comparación por ejemplo de Ecuador En Ecuador tenemos que importar incluso las manzanas, las manzanas vienen, son importadas desde Chile a Ecuador Pero aquí miren, hay manzanas por donde quiera, por muchos lugares y hasta sobra, miren La gente es muy generosa aquí en Inglaterra, te las regala Mi vecino me dijo si es que quería manzanas que las recoja y eso voy a hacer, voy a recoger algunas y les voy a mostrar también Las manzanas ya se han caído, las del suelo casi siempre ya se van pudriendo, miren Hay tantas manzanas, como les digo acá la gente regala las manzanas Eso es muy bueno pues, para que no tengas que comprar, miren Así es que mi vecino me dijo, Blanca si deseas recoge nomás manzanas de nuestro huerto, te las regalamos Así es que voy a escoger, miren, aquí en Inglaterra o donde sea, bueno aquí porque sé que acá Cuando vayas a recoger manzanas o ciruelas o peras ten mucho cuidado porque A veces los animalitos como las avispas saben estar alrededor de la fruta Así es que tienes que tener cuidado, ver que no hay avispas si no te pican Y si eres alérgica a las avispas, te fregaste porque tienes que tomarte antibióticos Miren esta manzana que grande, este tipo de manzana no es, o sea si la puedes comer pero Es específicamente para cocinar, miren, específicamente para hacer pasteles Miren, para hacer cualquier otro tipo de, o también la puedes cocinar y las haces en jugo como yo las hago Pero ya, miren esta, esta les estoy diciendo, está súper grande Voy a cogerme esta Pero mi vecino dijo que coja nomás, esta si es un tipo de manzana súper grande, miren Pero miren esta Muy, muy grande, pero ya están listas, miren, para recoger Si no las recogemos se caen Y qué tristeza, no Recojamos Recojamos, miren, acá hay otra ¿Cuántas me llevo? Unas cinco siquiera Ay, lo que quiera Ah, ¿qué hago? ¿qué hago? Ay, si necesito mis hijos que me ayuden Pero no están Voy a recogerlas Miren estos otros arbolitos, como les decía, hay diferentes variedades de manzanas acá Tenemos este, miren, esta manzana Que es mucho mejor para comer, para llevarse a la escuela, para llevarse al trabajo y comerlas Miren, cojamos Uf, le rompí con todo Ay, le rompí la casca No, la hoja, mejor dicho Miren qué bonita Qué manzanas más bonitas, miren Y grandotas más que todo Otra variedad de manzana Mi vecino no está aquí hoy, miren Pero no sé el nombre de esta manzana, pero es otra variedad Miren, en comparación de esta Miren, en comparación de esta Esta es otra variedad También me la voy a llevar Miren esta manzana como más de color cafecita Otra variedad también Jaja También Miren esta manzana como más de color cafecita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.